Mientras esperamos que Verónica se prepare, disfrutemos de Guillermo Parra. Él viene del barrio a traernos el ritmo del raca music. No ves todo, pero ahí estamos conversacionando. Ya, éxito, ¿qué va a hacer? Cantar dance con ragamuffin, una mezcla de sonido que estoy inventando ahí con mis letras y mis tarroles. ¡Ragamuffin! Ok, que lo grabé muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, gente de Concepción. Un gusto estar acá. Cuento a ustedes, poder demostrar lo que hago. Hola, jurado, presidente. Muy buenos días. Cuéntanos de ti, a ver. Bueno, yo me llamo Guillermo, visito en sí, en lo que es la música. Y hago música propia, más que nada, de lo que son las pistas, las letras, bestomio. Una mezcla de estilo, ragamuffin, dancehall. Y espero que les guste. ¿Por qué te estabas escondiendo de las cámaras, Guillermo? Porque no fui a trabajar ese día. Y no quería que vienes. ¿En qué trabajas, Guillermo, tú? Estaba trabajando en un call center para España y hago trabajos particulares igual, en cuanto a lo que es electricidad. O sea, que el jefe te perdone. Vamos a ver. Ya, pues. A ver si te perdonamos nosotros. ¡Dale! Ya, pues. 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 Ya. Oye, gazelle ya, pues. Ya, pues. Por favor. Ya, pues. Ya, pues. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te llaman? Verónica Macías ¿De qué tú le apoyas acá? De Guayaquil, Ecuador Estuvo tu amiga hace poco rato, entonces, aquí cantando con nosotros Oye, ella dejó el nombre Ecuador muy alto, ¿ah? Espero yo hacer lo mismo también esta noche ¿Qué pasa si no pueden clasificar las dos? Bueno, me iría muy triste, pero estaría orgullosa porque ella ya pasó y está representando Ecuador Eso es lo que dije ¿Vas a pasar? ¿Vas a pasar? ¿Qué vas a cantar? Y todos me miran de Gloria Trevi Ya pues adelante, suerte Y me solté el cabello que me pide reina Me contesta con ese piso de la pelea Y a la puerta se escuche gritar Pero sus caseras ya no pueden pararme Y mi hermana noche ya no era oscura Que me recuerda Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy chiquita, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos necesitan en general Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Y todos me amaran Y me solté el cabello me vestí de reina Y el que nato, les pepiste deje de peña Y mi hermana noche ya no era oscura Y la fe, lo que me recuerda Verónica, yo lo siento mucho por tu país, por Ecuador Pero yo creo que se tienen que quedar acá, ustedes dos Me encantó Me pareciste como una Gloria Trevi empurecida Súper apasionada Canta la música, es mi vida Sí, se te nota Vamos cantando en el baño Lo hiciste muy bien Gracias Eres una bomba de tiempo Eso es lo que yo quería escuchar desde el principio de este concurso Alguien que tenga las ganas y lo demuestre Yo las tengo, yo las tengo Sí, una voz muy potente, Verónica Mucha seguridad Un poco de arrogancia Está bien, usted tiene de malo la arrogancia Está muy bien, pero no puedo disimular con la arrogancia No puedo disimular Es que no importa si es arrogante porque está segura de lo que está haciendo Eso me gustó ¿Me puedo terminar? ¿Puedo terminar mi devolución, Tito? ¿Cómo? ¿Puedo terminar la devolución sin que me interrumpas? Sí, por favor Por eso no puedo disimular, más allá de que le diste mucho poder a la canción El comienzo, que fue un poco flojo Eso te lo marco por la arrogancia, más que nada Pero, ¿dónde flojo? ¿Dónde flojo? El comienzo El comienzo fue una bomba ¿A ti te pareció? Llena de energía Llena de energía A mí no me pareció claro Parece que, jurados, no llegamos a final de la temporada con los cuatro ¿Votemos? ¿Votamos? ¿Votamos? Por supuesto que sí Muchas gracias Sí, gracias Sí, muchas gracias Y ahora sí Ya estás adentro, de todas formas, bienvenida a Factor X Pero, ¿tu respuesta es sí? Sí, sí, cuatro sí Sígueme Factor X, le aplauso para ustedes las dos Que les vaya muy bien Felicidades Verónica y Yunan hoy son más amigas que nunca Este no es el caso de Tito y Zeta, que acentúan sus diferencias musicales Veamos cómo se comporta uno y otro frente a un grupo de participantes Que como cantantes son buenos bailarines Factor X ¿Qué viene a hacer hoy día, Sergio? A poner el nombre en alto de los gorditos, de los diferentes Y de pasarlo bien Ese trato de pasarlo bien Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sergio Aguirre ¿De dónde vienes? Yo vivo aquí en Santiago Después de vivir muchos años en Cuba Estoy de vuelta Tenemos ahí dos minutos para escucharte y evaluarte ¿Cómo que es la de papá? ¿Cómo fue? No, no sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte ¿Qué pasó? Pero de ti Me hace acordar mucho a un artista argentino llamado Jorge Porcel Que también cantaba boleros Y era así como tenía tu formato Me encanta ¿Me dicen que también bailas? Sí, sí, sí Ah, me encantaría verte Christopher Buenas noches Mi voto es sí Gracias Un sí extra large Mucho gracias Le tengo que decir que no Sin problema Me hubiese gustado De que hayas cantado Como bailaste Y es un no Tu ídolo veo que es Shakira Sí Ojo con Shakira Que necesitamos un factor X Que te haga diferente Llega el momento Que las murallas Va a comenzar La única justa de las batallas No doy la copa No existe el miedo Quítate por la madre Que le cuente el miedo Que te equivocaron Junté la pista Con la voz de Shakira La mina mina El guaca guaca bien El baile Pero en el canto Como guácala Mira Mira ¿Puedes bailar tapas? ¿Puedes mostrar un poco? Sí Un poquito Podrían ser A ver ¿Qué nos preparaste? Pégate de Ricky Martin Vamos a escucharte Como cantante Él es un muy buen bailarín Como vimos Cantar y bailar simultáneamente No es tarea fácil Julio promete demostrar Ser un artista integral Y sobre todo Hacer bailar A Karen Sobre el escenario Quisiera bailar con Karen Estamos presentando Factor X Chile